El opositor panameño Rómulo Rux asegura que si gana las elecciones del 5 de mayo impedirá la salida del país del expresidente y antiguo aliado Ricardo Martinelli, quien está asilado hace dos meses en la embajada de Nicaragua tras ser condenado por blanqueo de capitales. El abogado de derecha descartó entregarle un salvoconducto a Martinelli para que pueda acogerse al asilo que le concedió Nicaragua. Yo tengo que reiterarte que ese es un tema que va a manejar la justicia. Yo como presidente de la república no voy a intervenir. El candidato de 59 años fue canciller y ministro del canal durante la administración de Martinelli entre 2009 y 2014. Rux, candidato de una coalición de derecha encabezada por su partido, Cambio Democrático y el partido panameñista, estuvo a punto de ganar las elecciones en 2019 impulsado por Martinelli. Es uno de los ocho aspirantes a la presidencia en unos comicios que se deciden por mayoría simple en una sola vuelta. Entre sus principales promesas está cambiar la constitución para enfrentar la corrupción y reformar el Estado. Vamos a iniciar un proceso de reforma constitucional a través de una asamblea constituyente para desmantelar un sistema político que hoy está blindando a la impunidad, que hoy está blindando la corrupción. Y eso incluye disminuir el tamaño de la asamblea, disminuir la cantidad de diputados, disminuir el presupuesto de la asamblea, que no vamos a permitirle a la asamblea que se lo incremente como le da la gana. Rux también promete tomar el control de la crisis migratoria, de la que responsabiliza a los gobiernos de Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Este año Colombia no está haciendo absolutamente nada, Venezuela no le importa lo que pase con las personas que salen de allá y vamos a seguir trabajando de la mano con el gobierno americano. Pero lo justo es que este tema sea tratado de manera multilateral, no que Panamá tenga que cargar con todo. Según una encuesta del 3 de abril, Rux va tercero en las preferencias electorales, detrás del derechista José Raúl Mulino, del fin de Martinelli y del expresidente socialdemócrata Martín Torrijos.